Agencia de Defensa Pública, Oficina de Abogados de la Casa de Nariño. Según conoció el Nuevo Siglo, el acto funcionario deberá explicar por qué la entidad se ha ofrecido a encargarse de una apelación ante el Tribunal de Gendramarca, que emitió un fallo dejando sin piso el nombramiento de la Primera Dama Verónica Alcocer como Embajadora Especial. En las toldas de la oposición quieren citar a un debate al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, don Jairo Camargo, para que explique ante el Congreso si está dentro de la misión funcional y primaria de la entidad hace las meses de oficina de abogados de los altos funcionarios de la Casa de Nariño. Según conoció el Nuevo Siglo, el acto funcionario deberá explicar por qué la entidad se ha ofrecido a encargarse de una apelación ante el Tribunal de Gendramarca que emitió un fallo dejando sin piso el nombramiento de la Primera Dama Verónica Alcocer como Embajadora Especial. Otro elefante. Se le preguntó a un congresista del Centro Democrático cómo vivía la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a la bancada completa del Pacto Histórico por la financiación de su campaña. Creo que es un paso normal, ya que las dudas sobre los recursos que financiaron la actividad proselitista petrista son cada día más grandes y las pruebas sobre las anomalías son, a propósito del Cardinal Pedro Rubiano recientemente fallecido, como un elefante sentado en el despacho presidencial en la Casa de Nadie. Imposible que no lo vea, indicó el parlamentario en charla informar con reporteros. El quema de roga se quema. A un dirigente de Cambio Radical se le preguntó sobre si el exvicepresidente Germán Valverdeiras, que ha tenido un protagonismo político cada vez más alto en las últimas semanas, ya podría estar empezando una primera fase de una pre-campaña presidencial con miras a los 2026. Respondió que Vargas es un jefe político natural y como tal está opinando semanal o diariamente, pero por ahora no se puede hablar de una candidatura a la Casa de Nariño. Incluso señaló que, contrario al plan popular en materia de aspiraciones a la Casa de Nariño, por lo general el quema de roga mucho se termina quemando antes de llegar a las unidades. Y Gaviria ahí. Como ya se indicó en esta sección días atrás, en el Partido Liberal, de cara a la convención partidista que se realizará el 30 de agosto, comenzaron las especulaciones en torno a si el expresidente César Gaviria se quedará como director único. Se dice que el gobierno quiere maniobrar por intermedio del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el presidente de la Cámara, que termina periodo el próximo 20 de junio, para ambientar un rodeo del exmandatario, reconocido crítico de las reformas y quien ha pedido que la colectividad utilice el contra de partidista para definir la salida de la coalición gobernista y su paso a la plana de los independientes, aunque algunos parlamentarios han pedido ir directamente a la oposición. Se le preguntó a un congresista de las Tordas Rojas si veía alguna posibilidad de que, como se dice popularmente, lo hicieran el cajón a Gaviria. Respondió que en tiempos de Cecilia López, Alfonso Gómez Méndez, Luis Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y el propio ministro Velasco también, se especuló que se iba a forzar la salida del exmandatario de la jefatura única del partido. Pero hoy todos esos nombres hoy están por fuera de la colectividad y Gaviria sigue ahí, como el timón en rock. Gaviria sigue ahí, como el timón en rock. Gaviria sigue ahí, como el timón en rock.